Bien, comenzamos el tercer bloque de Campeones News. Les recordamos, para estar muy bien informados y escuchar muy buena música, Campeones Radio es la aplicación del automovilismo. Desde cualquier lugar del mundo que estés, podés escuchar nuestra radio online las 24 horas. Así es. ¿Cómo hacemos, Larita? Si ingresás a nuestra web, vas a ver allí un botón que se va directamente a escucharla y si no, te lo descargas en tu dispositivo móvil. 24 horas de la mejor música y toda la información. Junto al Super 300.000, como siempre, corrió la Fórmula Renault, el Autódromo de Oberá, la provincia de Misiones, con unas lindas competencias, tanto la del día sábado como la del día domingo. Victoria para Nicolás Moscardini el día sábado, Yoli. Y ya había marcado la pole Esteban Fernández, quien fue el ganador el domingo del piloto de Floresta. Así es, Moscardini que está liderando el campeonato. Cuatro puntos de diferencia. Cuatro puntos de diferencia sobre Ezequiel Bastidas. Así que, bueno, lo vemos. Dale, la Fórmula Renault y su presentación en la séptima fecha de la vida. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. La carrera del día sábado de la Fórmula Renault en Oberá, que se larga con grilla invertida como sucede habitualmente, tenía como líder a Juan Pablo Rotondo, seguido por Nicolás Blanchard, Nicolás Barrone y Ezequiel Bastidas en el inicio. Pero ya se notaba el gran avance de los dos protagonistas principales del fin de semana. Hablamos de Nico Moscardini, que había largado noveno y que se iba a quedar con la victoria. Y de Esteban Fernández, que había partido décimo, producto de haber logrado la pole, y que sería ganador en la carrera principal del domingo. Avanzaban muy sólidos ambos. Y en definitiva, Moscardini, después de trece vueltas, festejaba su triunfo. Segundo Fernández a un segundo en noventa. Tercero Juan Pablo Rotondo. Cuarto Bastidas, quinto Barrone y sexto Blanchard. Con este resultado, Moscardini ya se ponía muy cerca de Bastidas en el campeonato y el domingo lo iba a terminar superando para convertirse en el nuevo líder del mismo. El domingo, Esteban Fernández, el poleman, largaba adelante, seguido por Moscardini, Vicino, Marquez, Pinheiro y Bastidas, que era protagonista de ese trompo. El puntero del campeonato, de esa manera, perdía muchas posiciones. Después iba a remontar hasta el noveno lugar, pero terminaría rompiendo el motor. Su rival en el campeonato, Moscardini, también hacía un dibujo cuando era segundo y finalmente quedaba cuarto. Y Polakovic lo superaba a Vicino para ser finalmente escolta. Ganaba Esteban Fernández de forma contundente. Mateo Polakovic segundo, tercero Vicino, cuarto Moscardini, quinto Márquez. Y allí los protagonistas, los jovencitos, que terminaban la carrera dominical con Fernández en lo más alto del podio. La Fórmula Renault no irá al callejero de Santa Fe, por lo tanto, la próxima fecha será en septiembre, pero en el Cabalén. Sí, un fin de semana soñado. Estuvimos siempre adelante en la punta, primero y segundo, así que, bueno, muy contentos por eso. Teníamos un gran auto, es todo del Crucet Racing, que trabajamos día a día, así que, bueno, muy contentos. Sí, teníamos un misil, la verdad que pudimos manejar la diferencia. Y, bueno, veníamos clasificando en las primeras vueltas, para los últimos ya un poco más tranquilos, así que, bueno, contentos. La preocupación solamente era cuando apareció el auto de seguridad en el reinicio de cada una de ellas. Sí, la verdad que habíamos hecho una luz, volvió el pescar, pero, bueno, pudimos hacer un gran relanzamiento, así que tiramos la diferencia y la dejamos. Un gran auto fue una lástima, mucha mala suerte, tuve dos roturas el fin de semana. ¿El tercer motor? Sí, el tercer motor que cambió. Tenía un gran auto para pelear la punta, fue una lástima largar tan atrás. Un circuito que se dificulta hacer sobrepasos, te salís de la huella y es muy complicado, se pierde mucho grip. Pero, bueno, tenía un gran auto y pudimos avanzar muy bien. Llegamos segundo, así que muy contentos. Mérito de todos los chicos del equipo, logramos sacar a flote un fin de semana que venía muy mal. Nosotros tenemos que seguir sumando en lo que queda del campeonato. Estamos ahí, falta mucho todavía. Qué lindo haberse recuperado después de dos motores y hacer que te dejó cuando estaba promediando la carrera. Sí, la verdad que sí, fue una lástima. Pero, bueno, ahora a pensar en lo que queda y, bueno, tratar de seguir sumando fuerte. Luquitas, creo que es una suma importante en un fin de semana que entiendo uno quería cosechar. Sí, pudimos seguir tercero hoy, ayer un despiste nos perjudicó. Así que, bueno, pudimos sumar algunos puntos para el campeonato, así que contento por eso. Te decía recién, Mateo, que son maniobras que se hacen de a dos, ¿no? Cuando él te supera, no porfiarla para poder conseguir un resultado al final. Sí, sí, así es. Nos pasó, bueno, en la última vuelta. Por ahí capaz que él venía mejor. Nosotros tuvimos una tendencia de trompa de mitad carrera en adelante que nos empezó a perjudicar. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Bien, amigos, como les dijimos hace dos semanas y también la semana pasada, teníamos en sorteo la réplica del doge del puntero del campeonato, del pinchito de lobería, Jonathan Castellano. ¿Para dónde se nos va el Jolie? Se va para zona sur, cerca del río, para Quilmes. Leonardo Maqueda se queda con esta réplica y además con el libro de los 50 años de campeones. Estén atentos porque en breve ponemos en marcha un nuevo sorteo. Felicitaciones para Leonardo Maqueda. En breve la producción se pondrá en contacto con él. Muy bien, Fernando. Bueno, nos vamos a ocupar del TC Mouras que también se presentó en el Autódromo de la Plata con Paul y la primera serie ganada por Hernán Palazzo. La segunda batería, la más rápida, fue ganada por Germán Todino. La carrera de titulares fue ganada por Tonino, segundo Lucas Panarotti y en el tercer lugar Hernán Palazzo. Así es. Fecha especial porque hubo pilotos invitados. Invitados, justamente lo acabas de nombrar. Con el auto de Panarotti ganó. El Tati Angelini. Exactamente, Tati. En segundo lugar, Nicolás Pesucci y tercero, Gastón Teller. Muy bien. Así que compartimos con todos ustedes lo ocurrido con el TC Mouras en una nueva fecha en la que cerró la fase regular. Germán Todino logró un triunfo aplastante en la final de los pilotos titulares del TC Mouras en el Autódromo de la Plata. En el inicio quedó adelante de Hernán Palazzo, quien sería superado por Lucas Panarotti. Tras ellos venían Cotiniola y el líder del campeonato, Daniel Nefa. Un par de despistes, de Maxi Vivot primero y de Tomaselo después, neutralizaron la carrera dos veces, pero siempre los líderes lograron separarse del resto. Todino selló su triunfo sacándole más de dos segundos a Panarotti. Palazzo cerró el podio. Cuarto fue Cotiniola. Quinto, Esteban Sístola, que venía de ganar en el Turismo Nacional en la clase 2. Sexto Nefa, séptimo Bortot, octavo Mario Valle, noveno Escoltore y décimo Markel. Victoria del jovencito, Germán Todino con el Ford en el TC Mouras. La final de los invitados se largó con paridad entre Gastón Todino y Juan Marcos Angelini, hasta que el tío del titular agarró la cuerda y tomó la punta. Más atrás encolumnaban Facundo de la Mota, Marcelo Agrelo y Nicolás Cotiniola. En la tercera vuelta, Angelini mostró que tenía un poco más y pasó a liderar justo antes de una neutralización por el abandono de Andrés Jacos. Cuando la carrera avanzaba, ya se notaba el progreso de Nicolás Pesucci, que en las últimas vueltas superó a Todino, cuando este venía perdiendo algo de rendimiento. Exactamente un año después de su triunfo como invitado en el TC Mouras, el Tati Juan Marcos Angelini volvió a la victoria con el Dodge de Panarotti en el cierre de la etapa regular. Pesucci fue segundo tras una escalada muy buena, Gastón Todino finalmente tercero, de la Mota cuarto y luego llegaron Agrelo, Mangoni, Massacane, Giannini, Franco de Benedictis y Martín Vázquez. Finalizada la competencia, se cerró el grupo de pilotos que tomarán parte de la Copa Coronación con Daniel Nefa como ganador de la etapa regular. Parte final de la carrera, la victoria para el Tati Juan Marcos Angelini, el campeonato entre los invitados para Jocito Di Palma, que terminó vigésimo después de ese trompo que veíamos. El festejo en lo más alto del podio para Lucas Panarotti y el Tati Juan Marcos Angelini. Martínez Sosa, asesores de seguros. Bien, antes de meternos de lleno en la tradicional vuelta de la manzana, les mostramos la gorra del equipo Renault de Super TC2000. Ahí está, miren qué linda, RS, Renault Sport, la que usan los pilotos oficiales. Les agradecemos gentilmente que nos hayan regalado esta gorra para ponerla en sorteo aquí en Campeones News. ¿Cómo hacemos, Narita, para participar por el sorteo de esta hermosa gorra negra y amarilla? Así es, la gorra viene en combo, porque viene con el libro Los 50 años de Campeones. Ingresá a todas nuestras redes, arroba campeonesnet, así nos encontrás. En Twitter, en Instagram, en Facebook también. Podés participar en las tres a la vez. Haz participar a toda la familia, usá la cuenta de tu madre. Y les decimos, la semana que viene, ¿quién se la hace? 15 días, vamos a dejarlo 15 días. Dos semanas, bien, pero apúrense. Los primeros serán los primeros. Bueno. Cambio la frase. Sí, los primeros son los primeros. Bien, nos ocupamos ahora de la tradicional vuelta de la manzana. Adición número 48. Parecía que le ganaba Villagra, pero tuvo un problema en el final de la competencia. Rotura de neumático. Rotura de neumático para el cordobés. Quedó en manos de Neuquino Alejandro Cancio. Nos vemos, Narita. Bien. La tradicional vuelta de la manzana. Nos trasladamos a la provincia de Río Negro. Dale. Alejandro Cancio logró finalmente llevarse su primer triunfo en la tradicional vuelta de la manzana. Sexta fecha del calendario del campeonato argentino de rally que se disputó en el Alto Valle de Río Negro. Federico Villagra dominó las acciones desde la primera etapa, pero siempre con el neuquino muy cerca. En ese mano a mano interesante, todo se definió a poco del final cuando el coyote sufrió la rotura de un neumático perdiendo valiosos segundos que lo relegaron al segundo lugar. El corolario de la carrera fue en el autódromo de General Roca donde Cancio pudo festejar por primera vez la victoria en esta tradicional competencia del automovilismo argentino que llegó a la edición número 48. Nicolás Díaz completó el podio, cuarto fue Jerónimo Padilla, quinto Miguel Baldoni y sexto Álvarez Castellano. En la RC2A ganó Federico Devoto sobre Javier Castro y Chiches y Colone. Gerardo Cluz venció en la RC2N. Mientras que en la Junior ganó la campeona Nadia Cutro con el Toyota Etios por solo cinco décimas sobre Mariano Preto. La próxima fecha será el Rally de Tucumán entre el 21 y 23 de septiembre. Final apretadísimo entre Villagra y Cancio pero con la rotura del neumático del cordobés. El triunfo en bandeja para Cancio que festejó junto a mucha gente de Neuquén que por supuesto se acercó a General Roca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!